yo les bendiga a todos espero que se encuentren muy 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 pero muy bien bienvenidas a este culto de damas dorkas bajo el lema aprendiendo a ser virtuosas quiero compartir con ustedes un texto de la palabra que se encuentra en proverbios el capítulo 14 el versículo 1 dice así la mujer sabia edifica su casa malanesia con sus manos la derriba en esta ocasión vamos a hablar sobre algunas virtudes que ejerce una mujer virtuosa y una de ellas y fundamental es el temor que le tiene a dios la obediencia que le teme a dios acompañada de sabiduría la cual esa sabiduría proviene de dios proviene de la palabra de dios la cual que nos va a ayudar a construir un hogar direccionado y fortalecido por dios continuación vamos a ver algunas características de esa mujer virtuosa así que acompáñenos mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas mujer virtuosa es aquella que con amor respeto y comprensión puede resolver las diferencias dentro de su hogar en este caso por más de 34 años llevando a fortalecer su relación de pareja siempre direccionados por dios fortalecidos en el amor hacia dios en el servicio hacia dios es aquella mujer que siempre admira a dios también a su esposo mujer virtuosa es aquella que demuestra su amor incondicional a sus hijos con cuidado dedicación y protección a ellos mujer virtuosa es aquella que recibe a su esposo con alegría es aquella que espera con ansias el regreso de su amado de su esposo para recibirlo con ese amor que su esposo se merece aquella que su alegría se complementa siempre con su esposo mujer virtuosa es aquella que comparte la felicidad de sus hermanas amigas compañeras como si fuera su propia felicidad es aquella que siempre refleja amor que refleja felicidad porque su felicidad se basa en dios porque sabe que su confianza está en dios porque sabe que su creador la creó perfecta para él y por ende amas a los demás como dios ama a sus hijos mujer virtuosa es aquella que ama cantar alabanzas para dios no importa el momento la situación su alabanza se regocija porque sabe que es para su dios mujer virtuosa es aquella que comparte los alimentos con los demás es aquella que comparte esas bendiciones esas provisiones de dios que con los demás porque ha entendido que es mejor dar que recibir porque ha entendido que siempre al dar dios siempre bendice y la bendice en abundancia aquella que comparte la mesa con los ancianos que escucha palabras sabias y siempre los atesora como un buen consejo y esas palabras que instruyen su vida mujer virtuosa es aquella que ama a los jóvenes que siempre está contenta y puesta a dar un buen consejo aquella que enseña a los hijos a direccionarse por dios mujer virtuosa es aquella que ha entendido que el servicio a dios no solamente se ejerce desde un altar y una plataforma sino el servicio también con los demás con los más humildes con los más hermosos hijos de dios ha entendido que si sirve a los demás con amor y gozo es como si sirviera a dios porque ha entendido que todo su trabajo y su servicio será bien recompensado no aquí en la tierra pero sí en el cielo donde nos espera una corona la cual será nuestra recompensa por el servicio que hemos ejercido aquí en la tierra con los con nuestras hermanas con nuestras amigas y compañeras de misión ser virtuosa es aquella que cada día desea aprender para mejorar su servicio a dios empezamos a tener otro otro pensamiento empezó el servicio al señor gracias a dios no pudimos congregar como estamos hoy acá mujer virtuosa es aquella que en su tiempo libre siempre trata de sacar lo más productivo y beneficioso para ella y para los que la rodean siempre ejerce aprende ensaya cosas nuevas para su vida dice en el cap en el capítulo 31 del libro de proverbios el versículo 13 dice que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos de pronto no a todas nos ha dado el don de coser y de tejer pero a cada una nos ha dado diferente clases de dones los cuales debemos ejercerlos y los cuales debemos capacitarnos cada día en ellos para brindarle un buen servicio a dios para hacer que nuestro dios se enorgullezca de que nosotros somos sus hijas amadas sus hijas que deseamos hacer lo mejor de nosotras cada día que damos nuestro mejor esfuerzo para que él se sienta agradable con nuestro servicio mujer virtuosa es aquella que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos es decir una mujer trabajadora que siempre está dispuesta esforzar sus brazos a hacer lo mejor que ella pueda una mujer virtuosa es aquella que comparte que ama los proyectos de su esposo que luchan juntos por conseguir siempre lo que desean y siempre que vayan direccionados y bajo la voluntad de dios es aquella que acompaña diariamente a su esposo es aquella que enseña a los más pequeños sobre el servicio a dios que le enseña el placer de servir a dios es aquella que con su talento y su voz sirve a dios es esa mujer virtuosa que ora las unas por las otras y que ora por la descendencia que va a dejar es aquella que su mejor heredad es conocer a dios es aquella que inspira a los demás sobre el servicio a dios mujer virtuosa es aquella que ha entendido que el servicio a dios no lo hace por obligación y responsabilidad sino en agradecimiento a su creador mujer virtuosa es aquella que se deleita en la presencia de dios y en esta noche aquí hay un pueblo aquí hay un pueblo aquí hay jóvenes hay hermanos levantados aquí en esta noche lo has tocado alguien quiere tocar el mando el maestro aquí está él a 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 la honra a él a toda toda la pasión